Música Dime que te paso porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigue durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime que te paso porque ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisar